En CNC Noticias Buga hacemos un recorrido de la actividad judicial en diferentes sectores del país. En el municipio del Tambo, en el Cauca, tropas de la Brigada Móvil Número 37 a través del desarrollo de operaciones de acciones ofensivas realizadas en la vereda La Pedragosa detectan un artefacto explosivo improvisado el cual estaba envasado en un recipiente metálico en forma de cilindro. Este enemigo silencioso contaba con un dispositivo de activación por cable de mando, el cual sería accionado con el pasar de la tropa. A través del uso de los protocolos establecidos, destruyeron de forma controlada estos artefactos y generar daños colaterales al medio ambiente, a la población civil que reside cerca de este lugar y a la fuerza pública que se encuentra velando por la seguridad del sector. Integrantes de la Fiscalía General de la Nación y la Armada Nacional desarticularon una banda delincuencial la cual estaba dedicada al envío de sustancias alucinógenas en contenedores refrigerados, los cuales eran utilizados para el envío de alimentos sensibles. Este hecho deja como saldo ocho personas capturadas, quienes deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. En el corregimiento de Fenicia, municipio de Tuluá, se da la captura por orden judicial de Jorge Olmedo Parra Mejía, de 38 años de edad, el cual presenta dos órdenes de captura vigentes del Juzgado I de Control de Garantías de Soacha, Cundinamarca, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, porte o fabricación de estupefacientes.